Cada salvavidas aproximadamente cuesta 1.200 pesos, el letrero como unos 500 pesos con todo y la estructura, pero pues en sí no es tanto lo que cueste, en sí para qué sirve, para qué sirve y que los cuide la verdad porque uno como le digo nunca sabe cuándo lo podemos ocupar.